Miren como se está viendo bien delicioso aquí Aquí haciéndonos maduritos para acompañarle con mi arrozito ¡Suscríbete al canal! 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 Pero en este árbol hay bastante No sé Escucha, escucha ¿Me escuchas? Mira, mira Jiren, ese árbol ¿Cuántos están? ¿Están jajas? ¿Están populares? No sé Ya se fueron Ya paró la gente Así se van todos entre familia Pero no, no, no se ven, se vienen de vuelta ¿Dónde están? No es como se están haciendo un show Es como se están girando en círculos ¿Dónde están? Todo el camino hacia donde estaba el bus stop No, hacia donde estaba el bus stop Enorme de pájaro, yo no se porque Y no se, ahí creo que van a escuchar los sonidos de ellos Pero ya se fueron toditos, se fueron Agarraron su familia y se fueron Si, pero no hay más, así como delante Delante si había demasiado Aquí haciendo unos maduritos para acompañarle con mi arrocito Y este, mi, perdón, mis habichuelas, me ha salido delicioso Y mi carnecita se sigue aquí cocinando al vapor Ay, perdón Y está riquísimo La nochecita, vamos a ser a las 8 de la noche Y bueno, merendamos riquísimo Hice un steak delicioso con este arrocito, frijoles maduros Y estaba bien rico la cena Y bueno, mi esposo ya se fue a descansar Este, Jaden se acaba de bañar, lava los dientes Y ya se fue a su cuarto Y yo me quedé aquí abajo, este Yendo a ver un poquito de la novela Imperio, Imperio de Mentiras Está buenísima Yo no los estoy, yo no los estoy viendo por Univision Porque da como a las 10 de la noche, creo Y ya es muy noche Entonces yo lo veo así en Lo hago google it Y después de ahí Pongo Imperio de Amor capítulos Y me sale una página donde yo puedo verlo Entonces yo hasta ya estoy más avanzada que Univision Univision creo que están en capítulo 20 Y yo ya estoy en capítulo 29 Está buenísimo con Angélica Boyer, es buena actriz Y otros actores, este Muy buenos también Y sí, aquí ya me voy a despedir Me voy a bañar y bueno A descansar ya hace aquí una hora Y bueno, muchísimas gracias por estar hasta este tiempo conmigo Los quiero muchísimo Ya estamos viernes Y el cuerpo lo sabe Eh, 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 eh Mi hijo le encanta cuando digo eso Porque para él también es una felicidad los viernes porque ya no tiene clase Y ya puede, este Sábado y domingo descansar su mente Pero eso también depende Hay veces que yo le pongo exámenes los viernes Y si no hace el examen bien Le hago ahorita la tabla Entonces si no saca bien Entonces no puede jugar juegos Sábado y domingo Dependiendo como hace Hoy le toca hacer un examen de la tabla 8 y 9 Y si no me saca bien No va a poder jugar juegos Y él ya sabe eso Que es algo que está en él En estudiar Y nada, este Aquí ya fresquita Comenzando el día Me bañé Estoy haciendo Ya terminé de hacer mi coladita Ahorita nomás lo que voy a poner es mis cremas en la cara Y a comenzar este hermoso día que Dios nos ha dado Gracias a Dios nos levantamos Espero que ustedes tengan un bonito día en su trabajo Donde quiera que vayan Que tengan un bonito día Y que Dios y todas se acompañe en todo lugar Les cuide y les proteja Y a comenzar este viernes Uuuu uuuu Y a mi me llega mi sobrino Y bueno, espero que me puedan ver de ahí Un poquito por lo menos Me estoy yendo a poner mi crema Miren, estoy usando esta crema ya un mes Es de Neutrogena, miren Y es para la piel grasosa O sea, yo tengo la piel grasosa Y hay veces que nosotros cometemos el error de decir Porque tengo la piel grasosa No puedo ponerme ninguna crema para hidrar la cara Pero no, tenemos que igual cuidar nuestra carita Y esta está buenísima Es una crema Es una crema hecha a water gel Es hecha a gel de agua Y es súper buena y huele riquísimo Esta de aquí es para los ojos O sea, solo para aquí alrededor Y también es hecho a gel Y es Neutrogena Están muy buenas la verdad Y lo que hago es Primero me pongo la cremita Y me pongo así Y me pongo así Solamente un poquito, miren Porque... Bueno, mi cara es grasosa Pero os digo Esta es solo para la piel grasosa Para... Tener nuestra cara también fresquita Acaba de llegar ya mi sobrina Miren, ahí está Agarrada mi teléfono Cuando no debe de agarrar Ahorita agarró Dame mi teléfono mamá Good girl Y sí, me puse ya la crema También me puse del ojo Se me acabó la batería justo cuando les estaba grabando Y ya no les puede grabar Pero miren, queda bien fresquito la piel Y por lo menos estás cuidando tu piel así Hay que siempre cuidarnos y mimarnos Nuestra hermosa piel Mujeres hermosas, ok Todas somos hermosas Todas, ok Nunca piensen que... Que... Que es porque alguien nos dice Nos somos, ok Nunca dejen que nadie les trate mal Que les haga bully O hasta su propio marido Porque hay veces que he escuchado Que los propios maridos Les dicen a las mujeres Bueno, miren Incluso mi esposo Les voy a decir No voy a decir que mi esposo es perfecto Hace un año me recuerdo Ahora ya no me lo dice para nada Porque le dije calladito Hace un año Yo me puse un labial rosado Que me gustó Creo que estábamos yendo de paseo Y me dijo ¿Qué es eso? Sácate Te ves bien payasa Y yo me enojé feísimo Le dije ¿Sabes qué? A mí me gusta Cómo me veo, ok Si a ti te ve payasa Ok Es tu problema Pero yo no le voy a sacar Porque tú me lo dices Porque para mí Está bien bonito Una cosa que me haya dicho Ok, tu labial maybe está Fuera de lugar Ok, comprendible Muchas gracias Ya lo voy a arreglar Está bien O si no, si están los dientes Muchas gracias Pero que me diga eso no Y luego ahora me pongo Y ya no me dice nada Hay veces que Solo porque el marido no le gusta Nos vamos a dejar también De ponernos las cositas Que a nosotros Para nosotros Nos hace sentir bien, ok Nunca, nunca se dejen Y ya voy a darle de comer a la nena Porque ya ven que está llorando Si mi amor Vamos a comer mi vida Desayuno y todo solo Desayunando esto Ya más de 3 semanas Y he perdido como 16 libras Gigi está ahí comiendo fresas En su cosita de... Para que... Como ahorita todavía no tienes dientes Le ponemos aquí dentro De esta cosita de plástico Y ya nomás chupa la fruta Si a tu mamá Y acabo su cereal Su yoguro Mientras yo como también Miren lo que me acaba de llegar Bueno, me llegó ayer noche Pero ahorita lo fui a recoger Ella está feliz Ella sabe que es algo para ella No, rey Mira mamá Para ti Para ti Para ti, toy Para ti Para ti, mamá Ya voy a abrir Espera, espera, espera Voy a abrir A ver si se entretienen Miren esos juegos Si Si Mi bebé Guau Miren, tiene tantas actividades de hacer Mira Aquí Ve aquí, ve Ve Mira Gigi Ves Subes y bajas Miren 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 Man Miren Te Miren 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 Balas Miren 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 ¡Hai! Está dormiendo... Está dormiendo... Está dormiendo Chichi ¡Mira! ¡Está dormiendo! ¡Está dormiendo! ¡Hola amigos! Aquí yendo a hacer el almuerzo Mi hijo tiene su lunch a las 10.50 hasta las 12 11.40 creo Le tengo que hacer rapidito Le voy a hacer este... este... bolitas de meatballs en salsa de tomate con tallarín albóndigas bolitas de albóndigas y ahí le di a la niña que coma su cereal se está comiendo su cereal Miren como se está viendo bien delicioso aquí ya voy a poner la pasta ¡Ay! Me van a comer los niños este... las albóndigas con pasta en salsa aquí tienen su quesito parmizani aquí está mi sobrina que no quiere estar en los videos ahora ¡Lleven a comer! Y ahí está Gigi sigue jugando solita ya viene también la comelona ya hueleó ¡Gracias!